En el tequino de acá me senté me senté un montón de veces y en un momento no me senté más dejé de usarla y cambió porque ya no quiero porque ya no me sirve ese rincón quien lo sabe cualquier otro rincón me llena lo mismo solo tengo que apoyar la espalda la espalda y el hombro para recostar la cabeza y dormir y el hombro y el hombro Gracias por ver el video Gracias por ver el video